ok lo primero que vamos a hacer aquí en el buscador de google es colocar plasma pong y nos vamos a ir al primero plaza con un punto ahí vamos a darle clic nos va a ir a la plataforma oa la interfaz de plasma vamos a mirar un poquito aquí vamos a encontrar una información vamos a encontrar algunos vídeos que ya han elaborado algunos artistas algunos usuarios de plasma y aquí encontremos alguna información las redes sociales de la plataforma que vamos a hacer vamos a ir acá donde dice el trade probar ok vamos a cerrar acá y a mano derecha vamos a irnos a este icono que está acá este avatar que no tiene nada vamos a darle clic a decirle sí y vamos a registrar con google microsoft o con nuestro disco en este caso yo me voy a ir por acá por google y ok aquí ya estamos con nuestro usuario y vemos que acá mano derecha arribita nos aparece 60 60 son como créditos que nos regala la plataforma y cada número o cada porcentaje que tenemos acá esto equivale a 60 segundos un minuto solamente tenemos acá como usuario gratuito solamente tenemos un minuto para crear un vídeo en esta plataforma probarlo y si nos gusta podemos poder adquirir un plan de mucho más tiempo para poder realizar vídeos y trabajar e incluso poder crear un canal en youtube de este tipo de vídeos con música que podemos sacar de acá mismo ok que encontramos aquí dentro de esta interfaz de plasma ponga aquí ya tenemos algunos audios que han creado algunos usuarios son de prueba por ejemplo y escuchemos este al trade y y aquí encontramos otros que también ya han creado experimental melancólicos rebeldes ok pero que podemos trabajar nosotros aquí también podemos traer nuestros propios audios nuestras propias creaciones y exportarlas acá para poder crear ese vídeo que queremos generar al final pero también podemos traer nuestras propias creaciones y llevarlas a plasma pong y allí poder editar los vídeos para esto te dejo allí la descripción de cómo utilizar a iva para crear nuestras propias melodías basado o tomando como referencia algunas de las que ya están preestablecidas en iva pero si también queremos buscar la opción de biblioteca de audio podemos irnos a youtube y descargar el audio que nosotros queramos y te aseguro que no vas a tener ningún tipo de problema solamente escoge la melodía que tú prefieres y la descargamos descargar y eso será la melodía que nosotros vamos a utilizar para crear nuestro vídeo en plasmapong entonces tenemos esas tres alternativas tomar la melodía de acá de plasma tomar la de ahí va a punto ahí de youtube una vez que ya tenemos nuestro sonido nuestra melodía establecida vamos a irnos acá a este botoncito mp3 vamos a darle clic acá vamos a decirle seleccionar archivo y vamos a escoger la melodía que nosotros queremos utilizar vamos a tomar esta vamos a darle a abrir esperamos unos segundos que nos cargue recordemos que tenemos 60 segundos 60 segundos para nuestra melodía aquí podemos tomar dado el caso todo porque fue lo que nos creó tenemos 49 segundos nos dice que más o menos son 4 minutos con 5 segundos la renderización y podemos tomar de acá de cada dos nosotros querramos para poder utilizar una vez que ya tenemos seleccionado nuestra vídeo puede ser que tengamos uno de 23 minutos y seleccionamos el minuto que nosotros necesitamos seleccionamos tomamos y le vamos a decir next estando aquí ya en esta parte vamos a mirar acá lo coloque en español traducir español para poder mirar un poco mejor tenemos aquí un generador de imagen para que sea la imagen fija que nosotros queremos utilizar este buen difusión kandinsky esto pero resulta que solamente tenemos acá este buen difusión y en el aspecto de radio solamente 4,3 yo le doy aquí en kandinsky me va a decir que compre si yo le doy con acá va a decir que completo se vamos a dejar esto aquí como está predeterminado al igual que si queremos quitar la marca de agua o dar una mejor resolución con algo de créditos y que tenemos aquí tenemos ajustes de cámara o la portada como queremos que se nos vea ya tenemos esta opción que por defecto guión gráfico caleidoscopio o busear profundo algo que podemos realizar también es crear nosotros una portada aquí en leonardo ahí ya sabemos que es totalmente gratuito yo tengo por acá ya predeterminado esto que le di un pronto tenemos que darle un pronto esperablemente en inglés para que sea mucho mejor el resultado y vamos a darle descargar la imagen para llevarla a las notas y lo que vamos a hacer aquí darle aquí seleccionar archivo vamos a ir a donde nos descargó la imagen de leonardo ahí aquí la tenemos vamos a darle clic vamos a darle abrir y vamos a irnos por acá por defecto y aquí vamos a seleccionar un estilo visual de cómo queremos nosotros que se vea el vídeo el efecto que nosotros queremos dar al vídeo y aquí vemos una biblioteca amplia de diferentes opciones a cual nosotros vamos a ir analizando vamos a buscando y probablemente tomar la que a nosotros nos guste porque teniendo el estilo ya que nosotros queremos bajamos acá y le vamos a decir próximo o next dependiendo donde estemos auxiliar nuestro opción o no y ya vamos aquí hay como renderizando y llegando al final de cómo vamos a tener nuestro vídeo aquí podemos decirle si tenemos algo de crédito que creo que sí vamos a decir que es una mejora mágica para este tema que nos quiere dar acá decirle que lo haga y por acá vamos a dejar este vídeo es sobre letras de canciones se trata de dejarlo así listo ok que vamos a hacer ahora vamos a generar acá nuestro vídeo y aquí vamos a darle acá generar cortes de escenas pero me está diciendo que nuestro vídeo vale 90 y tenemos 60 guau porque no subió tanto vamos a generar el vídeo a ver qué nos dice no te deja no te dejó porque no lo sé bueno aquí vamos a generar nuestros vídeos generar vídeo vamos a decirle acá clic esperamos un momento estamos generando tu vídeo esto podría tomar un tiempo esto se va a renderizar nos va a llegar un en clase a nuestro correo probablemente aquí también podamos descargarlo ahora aprovechamos este poquito tiempo en el vídeo mientras va descargando para decirte que si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete y dale me gusta darle un like comenta y así nos ayudas a crecer y a poder llevar más vídeos a más personas a ti no te cuesta nada regalarnos una y una suscripción así que continuamos vamos a ir a buscarlo a nuestro correo electrónico y tenemos el correo tu correo tu vídeo está listo vamos a darle clic acá vamos a mirar y vamos a darle aquí a los tres punticos estos que tenemos aquí lo vamos a descargar y de bastante enredado ok ya se descargó nuestro vídeo miremos que aquí nos trae una marca de agua mano derecha inferior que la queremos quitar podemos utilizar también un programa si lo queremos llevar o si simplemente es para nuestro uso vamos a mirar cómo quiera probablemente no lo que nosotros querramos pero esta es la idea si nosotros tenemos un plan podemos ir mejorando ajustando buscando la información ya no puedo hacer más nada aquí ahorita de pronto si quisiese cambiar el aspecto el fondo a esta galería pero bueno listo tenemos un vídeo y aquí podemos jugar con eso aquí listo plasma pong si te gustó el vídeo si te gustó dale me gusta comparte y suscríbete y así podemos llegar a más personas vale bye bye